Veamos el compacto. Top, siéntate cómodo, siéntate, Atón nos presenta las jugadas top de este compromiso dirigido por el señor Felipe González. Al minuto esto, lo que tú hablas Leo, esta presión sobre Emanuel Ojeda en este caso puntual. Claro, es la segunda acción ahí, acción sobre el jugador que está de espalda de Coelho. Recuperación, Holgado, Castro, muy buena la primera tapada de campos. Y después en el rebote. El disparo cruzado y el grito de la gente. Con ese derechazo de Leiva, lo toma a contrapé al portero. Y bueno, la presión de Coelho. Después ya Holgado tiene la jugada en su cabeza. Cuando gira, lo tenía a Castro abierto a la izquierda. No se le dio en la primera a Curicó, se le dio en la segunda. Marco esto porque en el segundo gol no se le dio ni en la primera ni en la segunda, se le dio en la tercera. En este caso el disparo de Leiva y el 1 a 0. Mucho mérito para el disparo porque había muchos defensores, la colopó en un ángulo imposible. Sí. Aquí la jugada, cabezazo de Holgado. Cuando va Castro a buscar el balón, la pierna arriba. Acción desmedida del central. Termina golpeando en el rostro al jugador de Curicó en esa escena. Ahí se aprecia bien, ¿ah? Clarísimo. Esa es la más clara de todas. Segunda vez que se ha expulsado Brun. Y deja la U con 10. Y aquí la ilusión de los azules, minuto 55. No le habían podido ganar al central argentino. Y aquí le gana a Ronnie Fernández. La peina. Es una exquisita definición de Darío Osorio pinchándole el balón. Porque en la otra toma, en la toma de, digamos, desde el otro lugar, desde el lado, digamos, del asistente, se ve el poco espacio que había entre Osorio y Cerda para pinchar el balón. Gana muy bien Ronnie Fernández de las pocas, que pudo ganarle a los centrales. Y lo termina habilitando a Osorio, que le gana a la espalda de la fuente. Y ahí llega a pinchar Osorio para anotar el 1 a 1. Y por ese lugar es donde podía hacer daño la U. Es decir, a espaldas de Ronald de la Fuente. Minuto 61. Primero sale de un rebote. La jugada tiene, le da una segunda opción a Curicó. Abre bien a la derecha Leiva. No pudo ser en la primera Coelho. No pudo ser en la segunda Castro. Fue en la tercera Holgado. Porque todo nace de un rebote. El que limpia la jugada muy bien es Jerko Leiva. Ahí. Que era mi otro voto. El voto anterior al gol de Gómez. Y después termina en dos oportunidades Holgado. Primero de derecha, rebote en Tapia. En Ojeda, perdón. Y después sí. Holgado de derecha. Para darle el 3 a 1 a Curicó. Anota un goleador, festeja otro goleador. Como también Muñoz. Sí, señores. El 2 a 1 entonces a través de Rodrigo Holgado. Y en el minuto 90 se producía este tiro libre que generó algo de ilusión. Ejecución lógica de Palacios. Buena reacción de Fabián Cerda. Y tras cartón leo esto. Llega la última jugada del partido. Fritz. Fritz. Ya había tenido una Fritz holgado. Y le sacaron dos veces a Holgado para anotar esta. Ahí va. Solo una. Se la da Fritz otra vez. Dos. Tuvo la gran chance de Curicó de ponerse en ventaja ahí. Absolutamente pegada al cuerpo. El brazo de Ignacio Tapia. Y aquí llegaría el término. Sí, tiene varios méritos. La pausa de Ollarzo. Y la llegada de Gómez. Y como nos marcaba en la entrevista con Gastón Foré. Que lo había hablado con Holgado. Que muchas veces tiraba al centro. Y tenía el primer palo libre. Viene la corrida. La zancada que viene Juan Pablo Gómez. Define el primer palo. Cuando justo da el paso hacia adelante para interceptar el centro campos. Recordando, y lo marcabas en el relato. Recordando su época de puntero derecho. Sí, señor. Como empezó en Universidad Católica. Zancadas rápidas del lateral. Llega y le pega el primer palo. Festejo de Curicó. Que alcanza a New Lensi. Y lo supera por diferencia de goles. 3 a 1 entonces. El resultado final en la granja. Favorable a Curicó. Top, siéntete cómodo. Siéntate. Tom nos presentó las jugadas top de este compromiso.